Música Estamos en Mateo Salado, una de las joyas arqueológicas de Lima, justamente donde el cercado se encuentra con Pueblo Libre. Nuestra ciudad está atravesada por los restos de los caminos que construyeron los incas y sus ancestros, y estos caminos han sido, además, el vehículo de nuestra historia. Hoy día vamos a recorrer el camino que va de Vilcahuamán a la costa, a Pisco, que no solamente es el camino más importante que ha quedado desde la antigüedad inca, sino que además es el camino que llamamos la vida de los libertadores, porque es usando este camino que nuestra historia más reciente, la historia en la cual se funda nuestra república, se basó. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy arqueólogo. Acompáñenos en Umbrales hoy día, en la segunda parte de nuestro programa dedicado al Capacñán. Amén. 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 Estamos con el doctor Giancarlo Marconi, coordinador general del programa Capacñán Sede Nacional. Hace muy pocos días el Capacñán ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este es un evento muy importante porque el Perú en realidad solamente tiene una docena de sitios como Machu Picchu, por ejemplo, o la línea de Nazca o Chanchán, que tienen esta categoría universal. El doctor Marconi ha estado en el último tramo a cargo de esta nominación y quisiéramos preguntarle primero, ¿qué significa para el Perú el Capacñán? Bueno, hay varios significados alrededor del Capacñán. Principalmente es una especie de columna vertebral que está sobre nosotros. Una vez que se construyó el espacio, una vez que se ha empezado a incorporar el espacio dentro de nuestro desarrollo cultural, estos ejes siguen siendo un poco lo que nos mandan hasta el día de hoy. El Capacñán como proyecto y la declaración es importante porque justamente nos permite, nos va a facilitar cuidar este bien. El camino que vamos a ver hoy en este programa, el que va desde Ayacucho, desde Vilcajuamán y que baja hasta la costa de Pisco, ¿es singular? ¿es especial? ¿es diferente? Para mí sí. Definitivamente nos muestra un nivel de trabajo arquitectónico inca que es imparalelo a otros caminos transversales. ¿Por los sitios que encontramos? Por los sitios que están en Tampo Colorado, Guaitará, Incahuasi, Guaitará, Pomacocha, el mismo Vilcajuamán, claramente tiene un nivel de trabajo de la piedra inca que es comparable con el Cusco o con la primera parte del camino. Pensamos que Vilcajuamán fue probablemente un centro de donde se fue abriendo muchas de estas rutas de los caminos. Cuando el inca venía del Cusco hacia Vilcajuamán, venía desde el este y pasaba por Huancapuquio, que es este sector donde hemos hecho la recreación de los incas junto con su séquito. Estamos en la ciudad inca de Vilcajuamán, al norte del Cusco. Desde Cusco salía un camino hacia el Chinchaysuyo, que continúa hacia la costa. Vilcajuamán une con la costa. De ahí tenemos el camino hacia el norte, hacia Tumibamba, hacia Ecuador, el camino hacia el sur, que va hacia el Coyasuyo. Entonces Vilcajuamán era este punto que unía todas las zonas del Tahuantinsuyo. Las investigaciones realizadas en Vilcajuamán han comentado que ha sido un otro Cusco, imita el Cusco, no solamente en el diseño de la arquitectura inca en la ciudad, sino también en el paisaje. Por ejemplo, tenemos un cerro similar al Cusco que se llama Guanacaure. Ahorita podemos ver en la iglesia de San Juan Bautista, que está asentada sobre un templo inca y sobre un templo de la luna. Es uno de los palacios más importantes de toda ciudad inca. Es una arquitectura importante de gran, donde se auspiciaban ceremonias, donde probablemente se quedaba el inca o los representantes del inca. Nos sugiere que el lugar donde vivía el inca, además de recibir ahí, era muy ritual. Por ejemplo, el templo inca, tenemos plazas, tenemos canales, rituales. Hay una estética muy alta en la construcción de este templo. Era donde residía el inca o los familiares del inca, pero eso no quita que exista arquitectura ritual. ¡Gracias! ¡Gracias! En la actualidad, la ciudad de Vilcahuamán está asentada sobre espacios incas. Por ejemplo, en este momento estoy caminando sobre la avenida Camino Real, que está sobre el Tapañán y es de donde venía el inca, desde Cusco hasta Vilcahuamán. Estamos en la plaza Quilla Cancha, que está al frente del Templo del Sol y de la Luna. Podemos ver, además, el canal que cruza esta plaza y irá a ser la plaza principal. Acá podemos ver cómo la arquitectura o las casas están utilizando a la vez los espacios incas. Por ejemplo, podemos ver esta casa que tiene en su frontis el canal. Hemos visto, por ejemplo, el muro Pachacútec, que está a dos cuadras de la plaza principal, hacia el este. Y ahora se utiliza, por ejemplo, para estacionar carros. Pero es lo que limitaba, es el límite de la plaza principal. Estamos en el Lush. El Lush de Vilcahuamán, que está a un lado de la plaza central y está en la plazaleta que se llama Ima Sumac. Los Ushnus en todos los sitios incas sirven para oficiar ceremonias. Estaba el representante del Inca o el Inca mismo, junto con sus acólitos, con sus oficiantes, y oficiaban ceremonias a un público grande. Por ejemplo, el arqueólogo Larry Coven sugiere que el Lush no era una teatralización del Inca, ¿no? Y que además tenía un impacto tanto visual como auditivo. Bueno, se sugiere, por lo menos nosotros tenemos referencia de lo que ocurría, por ejemplo, en el Cusco No se sugiere que estaba el Inca con su colla principal con su panaca, es decir, con sus familiares o las familias de distintos Incas alrededor de la plaza o incluso en el Uzni Pero también había como sacerdotes oficiando ceremonias de sacrificio entregando ofrendas al Inca El tamaño de este Uzni es de 24 metros por 26 metros es básicamente rectangular Tiene tres escalones hechos de piedra, de mampostería fina Inca muy fina y que imita al Acapana de Tiahuanaco A la espalda tenemos una plazoleta, un recinto que se le llama la residencia del Inca y son como callancas, son espacios rectangulares largos que están al frente de una plazuela y al frente de una portada Desde 2011, desde Casumir a la Municipalidad estamos tratando de trabajarlo en Mancomunidad con los barrios y desde ya pues con lo que es Ministerio de Cultura y gracias al Proyecto Japarñán que ahora está entrando con mayor fuerza Bien, en el Usno de Vilcasamán la comunidad participa juntamente con la Municipalidad con la celebración del Vilcasraín en Vilcasamán siempre significamos lo que es la guerra entre chancas e incas y ahora pues estamos realizando cada 28 de julio de cada año y ahora pues vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. se va distribuyendo por todo el asentamiento. Tenemos varias fuentes de agua, algunos que son denominados baños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo incaico. Lo incaico. Lo colonial. Lo histórico. Y lo moderno. ¿No? Y todo se puede ver en una sola, en un solo muro. Lo cual hace una iglesia bastante interesante y mixta. Bueno, por ejemplo, lo inca está combinado de sillar, que es la piedra. Y la parte superior está combinado con adobe, ¿no? De la época incaica. Lo colonial está hecho de adobe, pero se puede ver la diferencia entre el techo incaico, que era dos aguas, y lo colonial, que era más o menos como plano. De ahí se puede ver lo histórico, que también sigue siendo adobe, pero se ve una clara distinción en la tecnología de la construcción de adobe y lo moderno, que está hecho de calaminas. Sabemos que había otras construcciones asociadas. Por ejemplo, nosotros acá al lado tenemos un palacio, le llaman el palacio inca también, una plaza, un baño inca, como hemos visto en los otros sitios a lo largo del tramo. Tenemos terrazas agrícolas, hay muy pocas que se quedan, que están preservadas. También hay muchas que siguen, continúan siendo utilizadas, pero de la ciudad inca no sabemos mucho. Probablemente había un ushnu en la parte de la plaza, donde ahora se encuentra el pueblo. Pero nosotros no tenemos evidencias o conocimientos sobre la construcción o la distribución espacial del sitio, como sí lo podemos ver, por ejemplo, en Bicahuamán. Las modificaciones son evidentes. Por ejemplo, estas hornacinas están siendo utilizadas por santos católicos. El piso también ha sufrido modificaciones. Ahorita tenemos un piso de losa y antes era un piso de piedra o un pino. También la parte trasera y la parte delantera sufrieron modificaciones. Y acuérdense que estamos en zona sísmica y además ha sufrido varios momentos de quema. En esta iglesia han habido por lo menos dos periodos de incendio o dos momentos de incendio que son conocidos históricamente. Claro, nosotros suponemos que la portada está donde ahorita se encuentra la puerta hacia la iglesia. Por dos razones principales. Una que es, allá se encuentra el pueblo, por ende, allá se encontraba la plaza principal inca. Y también porque es celeste y es por la salida del sol, ¿no? Entonces, supuestamente, esta debería ser la portada principal. Bueno, el Capañán pasa por Huaytara y está vinculado a Incahuasi Huaytara y a Tambo Colorado hacia el oeste. Entonces, este sitio era parte de esta ruta, de esta red de sitios incas del Chinchaysuyo que salía del Cusco hacia la costa. Los encontramos en el Museo Samuel Humberto Espinosa Lozano, ubicado en la provincia de Huaytara. Los trabajos que se han realizado han sido de registro y de conservación preventiva. a las 648 piezas que son parte de la colección del Museo Samuel Humberto Espinosa Lozano. Bueno, el museo cuenta con cerca de 15 textiles plumarios. Sí, es uno de los museos que tiene mayor concentración de este tipo de textiles, ¿no? Y, como hemos notado, hay textiles plumarios de papagayos, también de aves que muy probablemente estén extintas, y también plumas de cóndor. Música 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 Así también presentan cuentas de lápiz lazuli, ¿no? insertas al textil, ¿no? Bueno, también el museo cuenta con cerca de 45 cráneos con deformación y sin deformación, ¿no? Distintos tipos de deformaciones, ¿no? muy probablemente vengan por, este tipo de actividad venga por parte de la influencia Wari, ¿no? Y, como te comentaba, ¿no? hay varios tipos de deformaciones, no descartamos el hecho de que también los paracas hayan tenido influencias en algún momento con el tipo de material que se encuentra, que precisamente es material que ha salido de la región de Huancabelica. Bueno, el Museo Samuel Humberto Espinosa Lozano es parte de una red de sitios patrimonios, así como sitios arqueológicos, sitios que presentan la mixtura de lo prehispánico y lo colonial. Ha sido un proceso el hecho de que la población ahora se encuentre con un vínculo afianzado hacia lo que es el museo. El museo también ha ido cambiando de usos, del simple hecho de ser un museo en el cual se exhibía cosas, al hecho de que también ser un lugar donde se hace investigación, ahora que contamos con las investigaciones que se están realizando en el sitio arqueológico de Inkawasi, que también es parte del proyecto del tramo Vilcajomán-Pisco. Pero por otra parte, que es muy esencial, es el hecho de la participación. Para eso hemos realizado diversas estrategias para involucrar más a la población, desde talleres en los centros educativos, como talleres de arte, tanto en el mismo museo, que eso le permite dinamizar más al museo, el hecho de que va cambiando de roles. No es simplemente un lugar donde pasan, ven las cosas y se van, sino que el museo ahora se está convirtiendo en un lugar donde pueden disfrutar también de su patrimonio. Como ves, la cantidad, la riqueza que tienen a través de los objetos que se presentan. Y muchos de ellos son únicos en su caso, como por ejemplo los tejidos en tablillas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, estamos en unos recintos en la esquina noreste del palacio, en Tambo Colorado, donde podemos observar una pintura mural, un diseño de una pintura mural que hemos encontrado hace unos meses atrás, como parte de los trabajos que venimos realizando acá en la zona. Hemos encontrado esto luego de una limpieza muy delicada, aparte del equipo que tenemos, hemos hecho una alianza con el equipo de Boca de la Luna, allá en el norte. Ellos han venido a hacer unos trabajos puntuales y hemos evidenciado en la pintura mural que están viendo ustedes. Lo interesante de este, de este reciente en particular de la pintura mural que estamos viendo, es que no se evidencia decoración alguna en todo Tambo Colorado, por ejemplo. Como habrán visto, en Tambo Colorado se ven estos grandes murales pintados de rojo, de blanco, de amarillo, pero no en la calidad que estamos viendo, que están viendo detrás. Estamos en Tambo Colorado, que pertenece a Humay, en Pisco. Estamos a unos 26 kilómetros del cruce de la carretera en la Ruta de los Libertadores, con una vía asfaltada y buena. Estamos en un lugar mágico. Tambo Colorado es un sitio que los espera. Es un tambo, tiene el compartir de arquitectura inca y arquitectura chincha. Y hacia acá llega el Capac Ñan. ¿Qué es el Capac Ñan? Cuando uno circula y entra a los diferentes espacios, muchas de las ventanas tienen una proyección directa hacia el Apu que está allá, que es el cerro grande y como que todo lo se tenía orientado hacia allá. Entonces, es algo que está como absolutamente bien integrado al paisaje. Paisajísticamente es espectacular. ¿Qué es el Capac Ñan? 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 Bueno, nosotros no sabemos exactamente cuál es el rol de este espacio. Sabemos por la arquitectura, por ejemplo, que ha sido un espacio de una complejidad, una de alta estética y que tenía un rol probablemente ideológico, también administrativo, probablemente económico. Pero, por ejemplo, una de las particularidades de este sitio es que tiene una gran plaza. Entonces, implica que hay mucha gente, que se ha reunido mucha gente en este sitio. Hay un Ushnu, que es donde se ofrecía, donde se auspiciaban las ceremonias. Y también hay espacios como más privados, donde implica que había estas actividades incaicas. Por ejemplo, los baños, los baños incas, que son particularmente una actividad incaica. Y además, el palacio tiene pintura roja, amarilla y blanca. Entonces, esto indica que tiene una alta simbología probablemente en todos los aspectos de la vida económica, social, política, ideológica. El Kapaq Ñan va variando, dependiendo de cómo se va entrando al valle o cómo va llegando hacia la costa. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en el Kapaq Ñan. El Kapaq Ñan cruza la plaza de tambo colorado y tiene una longitud lineal de más o menos como 260 kilómetros hasta Vilcahuamá. Pero una longitud real, eso es algo que todavía tenemos que caminarlo otra vez para saberlo, ¿no? Hoy en día no está considerada, pero sí se piensa incorporar dentro de los tramos que están nominados para la nominación del UNESCO. Es uno de los tramos más impresionantes, si no es, en todo caso, el más impresionante, porque pasa por sitios arqueológicos muy impresionantes, bueno, muy bonitos, con alta estética, desde Vilcahuamá, Pomacocha, Incahuasi, Guaitará, Guaitará y tambo colorado. Incluso termina en Lima la vieja que ya no existe, no es un sitio que ha desaparecido. Pero lo ideal es que este segmento del Kapaq Ñan entre en la nominación. Bueno, creo que es algo normal en el Perú que todos los desarrollos viales han continuado, han seguido el camino Inca. Entonces, justamente la ruta de los libertadores es la ruta sobre el Kapaq Ñan y también sobre la ruta, por ejemplo, que bajaron los colonizadores, ¿no? Lima la vieja que está abajo fue la ciudad que se fundó la segunda capital del Perú antes de Lima, incluso. El Ushnu usualmente está dentro de un espacio público, ¿no? Es una plataforma donde se auspizan ceremonias, es como un estrado. Y en los estrados se separa un representante, ya sea el del Inca o el representante del Inca, a dirigirse a un público, a una... no, es una... es dirigir una ceremonia. Este tipo de Ushnu es muy típico cerca de la costa o cerca del mar y probablemente tiene algo que hacer con las personas que están viviendo alrededor del sitio. Solamente los élites pueden subir para hacer sus sermones. Puede ver, obviamente, que si alguien está en pie aquí en la plaza, puede ver bien el Inca sobre la plataforma. También probablemente había veneración de los ancestrales, veneraciones ancestrales aquí también. Los momios probablemente estaban encima del Ushnu también. En este momento no hay periódicos, no hay televisión. ¿Cómo sabe si alguien está viviendo en el Imperio Incaico? Es que estás haciendo los mismos rituales, no importa si es en Ecuador, aquí en Tambo, Colorado, en Bolivia, donde he trabajado antes. Es que estos rituales significa que alguien es parte del Imperio Incaico verdaderamente. No, hay una gran variedad. Hay pirámides de piedra grandísimo. Hay plataformas de piedra y doble como esta plataforma. En Bolivia he excavado un Ushnu que fue una plataforma muy chica, muy chica, con una piedra grande en el centro. Entonces, tiene varias formas. Unos cuantos kilómetros al oeste del sitio Tambo, Colorado, nos encontramos en el sitio Lima la Vieja, al lado del río Pisco, al lado del canal Cabeza de Toro y en el kilómetro 38 de la carretera Libertadores Wari. Lima la Vieja es un sitio administrativo inca. Ahora lo vemos destruido por el crecimiento agrícola y también ganadero contemporáneo. Pero fue un sitio administrativo inca que también fue ocupado por los colonizadores cuando vinieron desde Cusco hasta la costa buscando la capital del Perú, de la nueva colonia. Entonces, Lima la Vieja fue una capital antes que Lima, lo que conocemos como Lima hoy en día. Aquí en el Perú hay una gran paradoja. Y es que las grandes civilizaciones se dieron sin muchos de los ingredientes que conocemos en las civilizaciones que ocurren en otras partes del mundo. Aquí no hubo escritura, por ejemplo. No hubo la rueda. ¿Cómo es posible que una civilización de gran envergadura, de gran alcance, un imperio verdaderamente, haya podido existir sin que se registraran los hechos y sin que se pudiera transportar mercancías a través de medios como, por ejemplo, carretas? No. Pues, en el Perú las cosas no sucedieron de la misma manera como sucedieron en todas partes. Pero lo que no pudo faltar fue la integración. Lo que no pudo faltar es que el Estado se convirtiera en un agente de la integración, en un agente de la comunicación. Y para eso el Capacñán no solamente es una metáfora de comunicación, sino es la expresión material de un pueblo o de un conjunto de pueblos que necesitan integrarse. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.